Uno de mis monumentos preferidos es el cenachero. El cenachero es una obra de Jaime Pimentel del año 1963. Los cenacheros eran hombres que vendían pescado fresco por la ciudad de forma ambulante y lo hacían mediante estos cenachos que eran unas puertas de esparto donde metían los alimentos. Al pie del monumento hay unos versos de Salvador Rueda que hablan del cenachero. Allá van sus pescadores con los oscuros bombachos, columpiando los cenachos con brazos cimbradores. Del pregón a los clamores hinchan las venas del cuello y en cada pescado bello se ve una escama distinta, en cada escama una tinta y en cada tinta un destello. ¡Hacemos Málaga! ¡Gracias!